Con el auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora 100 gramos más a solo 14 bolivianos. Grupo El Deber informa. En el Mar de Cortés, en el noroeste de México, se mantiene una tradición de siglos, el cultivo de perlas. Las piedras que los habitantes originarios utilizaban en rituales y ornamentos atrajeron la atención de los conquistadores españoles, que decidieron establecerse y fundar la ciudad de La Paz, en el extremo sur del Golfo de California, en mayo de 1535. Hasta el siglo XIX la región fue famosa por el tipo y cantidad de perlas que producía, tanto que llegaban a sacrificarse entre 100.000 y 200.000 ostras para hallar una sola piedra al azar. La fuente más importante de perlas en el mundo del siglo XVI al siglo XIX fue este, el Golfo de California. La explotación fue tan alta durante años que el recurso quedó al borde de la extinción. Por eso ahora la meta es de conservación. Todos los trabajos encaminados a que esto se consolide, pensamos que son fundamentales. Tiene que ver con conservar el producto y tiene que ver con poder trabajar en combiotecnología para poder obtener las perlas. Que le adelanta el servicio de la perla. Para producir las perlas, inserta una pieza de calcio en la ostra, que se coloca nuevamente bajo el mar, donde gracias al flujo de nutrientes naturales se cubre de nácar hasta alcanzar su forma final. El proceso dura entre 4 y 6 años. El resultado puede ser perlas completas, medias perlas o los llamados caprichos, denominados así por sus formas inusuales. La producción es de apenas unas docenas por año. Además de la conservación, Perlas de la Paz ofrece a turistas y curiosos la oportunidad de conocer el proceso de producción. Es importantísimo que se realicen actividades de educación ambiental para que todos los subcalifornianos aprendamos a proteger y a conservar nuestro patrimonio natural y pasemos los conocimientos de una generación a otra y a los visitantes. En sociedad con diseñadores y artesanos locales, las perlas pueden convertirse en anillos, aretes o brazaletes, cuyo precio final va de 100 hasta 1.000 dólares por pieza. Con el auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora 100 gramos más a solo 14 bolivianos. Grupo El Deber informa. Grupo coaching. ¿Qué esperas para Ihnen? Muchísimas gracias a Jesus Scott Bay.